La Comisión Local de Seguridad organizó un nuevo foro que se llevó a cabo en las instalaciones de los Tribunales de Justicia en Grecia. La actividad contó con la presencia de varios representantes del comercio griego e integrantes de las Fuerzas Vivas del Cantón. El tema principal que se abarcó durante el foro fue el proyecto de videovigilancia, el cual a la fecha aún no se ha concretado debido a una serie de errores en la instalación y la compra de las cámaras. Estos contratiempos podrían ser superados en las próximas semanas gracias a la colaboración del sector privado y de empresas como Trata Telecom, que se encargarán de la conexión del proyecto mediante la fibra óptica, el cable coaxial o de forma inalámbrica. Para la Fuerza Pública del Cantón, poder contar con este sistema de manera casi inmediata es fundamental, el cual pretende unirse incluso con el proyecto de Policletos para ofrecer una mayor seguridad ciudadana. Esto obviamente va a ser una herramienta que viene a fortalecer la Fuerza Pública y en sí la Fuerza Pública de Grecia, tanto de una manera persuativa en prevención de los delitos contra la propiedad y nos genera también para dar una respuesta más rápida, una respuesta más rápida a los incidentes que se nos pueden presentar. Me parece que hoy se toca también el tema de las personas y de las empresas que quieren ser parte de este proyecto y ya son varias las compañías, llámense inmobiliarias, compañías de seguridad privada, empresas de entretenimiento como Mall Plaza Grecia, que se apuntan, por decirlo de alguna forma, a colocar cámaras de seguridad. ¿Qué tan beneficioso es que más empresas se sumen a este proyecto? Bueno, como se dieron cuenta ustedes en la mañana, sí, se dio la reunión por parte de la Comisión de Seguridad. En esta se invitó gran cantidad de lo que es el comercio local y lo que son entidades financieras para que todos se unan en lo que es este gran proyecto de videovigilancia, que realmente va a ser un beneficio no solo para la Fuerza Pública, es un beneficio para todo el cantón. Además de los trabajos dentro de la Comisión de Seguridad para contar con el sistema de videovigilancia, funcionando a un 100%, en la Fuerza Pública trabajan desde ya en todo el soporte policial necesario para la época navideña, en donde por razones obvias aumenta el flujo de dinero en las calles. Sería una herramienta que nos ayudaría de gran manera. No obstante, nosotros, la Fuerza Pública de Grecia, vamos a realizar todos los operativos que normalmente tenemos que realizar en estas épocas y en todas las épocas que se pueda crear algún tipo de vulnerabilidad para lo que son delitos contra la propiedad, pero sí, sería una gran herramienta. ¿Se vendrán nuevamente programas como Aguinaldo Seguro, que es uno que han venido aplicando en los últimos años? Efectivamente, ya estamos trabajando con lo que es Aguinaldo Seguro y vamos a trabajarlo con lo que es Navidad Segura y Navidad Azul. El proyecto de videovigilancia pretende dotar al casco central de Grecia de más de 30 cámaras de seguridad que serán monitoreadas por la Fuerza Pública y funcionarán, al igual que en otros cantones del país, para dar soporte de seguridad en zonas de alta incidencia delictiva.